¿Es el radio que usted tiene? Sí. Cualquiera le da una bofeta. ¿Está bien Leo? Vamos, vamos, vamos allí. Lo siento cabello porque yo tengo más de 5 minutos aquí. Tengo que ponerle una mulla. ¿En vez de viajar Andrés? 2.000, no es mucho. Menos más que llegó porque ya no iba a venir la bruja. ¿Me dirías un número de bolsillo? Sí. 7-3. Güey mío. Ah no, está bien, está bien, espérate, espérate. Retiro delante posible el coche, gracias. Yo Gucci. Cabello, la camioneta por favor. Sí, 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 yo vengo a preguntar algo de pronto, a ver si el tema puede resolver oficial. No está bien. No está bien. ¿Cómo se llama? El depósito. A ver si el petito... El petito... ¿No llama...? Amarillo. Venga, caime atrás, ven que yo voy para allá. Sí, sí, sí. Ya yo pasé, pero no está ahí. Ah, no, entonces... Ey, espérate, 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 oficial. Yo estoy... Levanta y que ha portado a hacer la pregunta. Chica, ¿Vas a sacar su carro o que? Ya se lo llevaron. A poquete, aplastando todo. Chica, ¿Ese carro es tuyo, loco? Si. ¿Ese tuyo es el carro? Si. Vamos, Chica, vamos, Chica. El tuyo corre más, salteador. No, porque ese carro es nuevo, medio atrasado, es el tuyo del año. No, no te lleves. No te lleves. Ser como venga. Chica, casi. A y oi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.